Maybe you should pull the fucking trigger but I insist, it's a trick of duplicating vehicles in session with a single friend, and with totally clean plates I'm going to send a few greetings, I want to thank you for your help I want to thank you to RARP IT, who is a subscriber of the channel que siempre me lo solicita, y quiero saludar a todos, quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a todos los suscriptores que estáis apoyando el canal, tanto los que estáis apoyando desde el primer día como los que sois recién llegados a esta pequeña familia y vamos a pasar con el truco chicos, pues como veis, estamos en las instalaciones las instalaciones tienen que estar completamente llenas, los 7 vehículos y uno de ellos tiene que ser el vehículo del que queréis obtener una copia yo lo hago con el LG Retro como siempre y es el que os recomiendo y tenéis que tener algún vehículo que queráis perder en otro garaje cualquiera de la ciudad como pudiera ser un LG RH8 que es gratuito o un Afagio una vez lo tenemos todo, nos subimos los dos al Avenger y cuando ya estamos los dos dentro del Avenger seleccionamos cruceta derecha para esta opción de modificaciones damos a salir de las instalaciones pulsando círculo de acuerdo, nos colocamos en esta opción de salir de las instalaciones y una vez estamos ahí, lo que hacemos es pulsar muy rápidamente opción X, opción X, como veis yo necesito hacerlo varias veces para que me salga y lo que buscamos es este bugueo, esta imagen que estáis viendo ahora una vez la hemos conseguido, dejamos pulsado el botón PS y nos vamos a la última opción de arriba que pone cerrar aplicación y cerramos el juego de acuerdo, una vez hemos cerrado el juego nos colocamos encima de la carátula y como ya sabéis, pulsando X vamos a hacer que se inicie el juego cuando hayamos conseguido que se inicie yo esto lo estoy pasando a cámara rápida para que lo podáis ver todos le vamos a pedir a nuestro amigo que nos haga un juego colectivo entonces, ahora que ya estoy en el modo campaña os voy a explicar como se hace para los que no sabéis vale, pues lo que hacemos es dejar mantenido el pulsado el botón PS y nos vamos a la opción de grupos aquí bajaríamos hasta la opción de ir a la pantalla del grupo de acuerdo, una vez estamos en esta pantalla seleccionamos esto que veis aquí juego colectivo y le damos también a la X crear una sesión de juego e invitar al jugador le damos a la X y aquí seleccionamos la carátula de GTA y le damos a la X ahí habría que dar una vez más a la X y habríais invitado a vuestra sesión a todas las personas que están en ese grupo bueno, yo como ya me había invitado el amigo Rulo aquí veis la invitación la voy a aceptar y lo que hago es que vuelvo a la sesión bueno, me está uniendo a la sesión en la que está Rulo y si recordáis, a Rulo le habíamos dejado como copiloto en el Avenger ¿de acuerdo? bueno, esto os recomiendo que pongáis la opción de reaparecer en las instalaciones para que no se ocurra esto que me ha ocurrido a mí pero bueno, lo paso a cámara rápida y como veis no tardamos nada entonces, si el bugueo ha salido bien si os fijáis, cada vez que entro en las instalaciones ¿de acuerdo? aparece en el ascensor como que estoy bajando con mi compañero Rulo con mi amigo Rulo ¿vale? esto es porque todo está bien hecho hasta ahora y si os fijáis ahí él sigue como copiloto él estará en una pantalla en negro infinita entonces, para eliminar esa pantalla para eliminar el bugueo de él lo que hacemos es irnos a online seleccionamos actividades jugar actividad y creadas por Rockstar nos vamos a misiones y vamos a iniciar un trabajo de titanes ¿de acuerdo? una vez que nos haya cargado este trabajo de titanes lo que vamos a hacer es mandarle un juego colectivo a Rulo para que él se pueda unir a nosotros pero es indispensable que lo hagáis así a través de juego colectivo porque de lo contrario con el parche que han puesto no os va a funcionar ¿vale? entonces yo le doy la invitación de juego colectivo él la recibe él le va a dar a unirse a mí en el momento ¿vale? en el momento en que como veis yo estoy a punto de salirme entonces él le da a unirse a mí y en la primera alerta que tenga me dice salte yo me salgo y él se une él acepta las dos alertas que tiene y le deja de nuevo aquí porque esa esa bueno esa partida esa misión que estábamos iniciando ya no existe con lo cual le trae de nuevo y ya está desbugueado ¿vale? una vez está desbugueado lo que vamos a hacer es subirnos al coche que queremos duplicar ¿vale? si os fijáis este coche tiene la matrícula negra totalmente no tiene ninguna numeración como estáis viendo ahí ¿vale? es una matrícula fantasma que llamamos y aquí es muy importante que cuando él haga el gesto de subirse él lo que va a hacer es pulsar triángulo, triángulo y la segunda vez que lo pulsa lo deja mantenido y yo en cuanto veo que él hace el gesto de abrir la puerta le pulso a bajarme del vehículo si las dos puertas se abren a la vez y él como os digo hace triángulo, triángulo y la segunda vez lo deja apretado le va a correr directamente al espacio o le va a mover para aquellos que sois sudamericanos al espacio del piloto y él podrá conducir el coche dentro de las instalaciones lo va a dejar colocado entre estas dos vallas como veis de manera que tanto la puerta del copiloto como la del piloto están bloqueadas y al ser así si yo quisiera subirme al coche yo vengo al punto amarillo donde tengo la opción de salir de las instalaciones y me voy a salir de ellas pero al punto que yo quisiera subirme al coche me tendría que teletransportar ahora os lo voy a demostrar correctamente una vez estamos fuera de las instalaciones y el coche está colocado y salimos de las instalaciones lo que vamos a hacer es pedir un vehículo yo en este caso lo hago con Fagios porque así desde el club de moteros como presidente del club de moteros la puedo solicitar mucho más fácil pero lo podéis hacer también con un RH8 aunque tendríais el tiempo de espera del mecánico aunque la veis en el minimapa desde aquí os muestro es aquella Fagio rosa que hay allí además le he puesto distintos colores porque voy a hacer dos coches para que veáis que lo hago con dos vehículos distintos y volvemos a entrar dejamos la moto fuera y volvemos a entrar en las instalaciones esta moto o este LG RH8 lo que vosotros solicitéis solo lo solicitamos porque lo vamos a perder con la copia pero vamos a adoptar esa matrícula para que el truco de duplicar lo hagamos con matrículas limpias y como mi compañero sigue bugueado en este caso Rulo mi amigo Rulo sigue bugueado como veis siempre sale en la imagen de entrar a las instalaciones que baja en la plataforma conmigo vale entonces ahora una vez aquí nos colocamos en el punto amarillo y desde aquí vamos a pulsar triángulo para que comprobéis como habéis visto que me teletransporta al coche todo está correcto nos volvemos a colocar aquí y aquí sí tendríamos que pulsar a la vez triángulo para subirnos al coche y X para salir de las instalaciones si lo hacéis bien se verá un milisegundo la imagen del coche como si nos hubiéramos subido a él pero corriendo esto es la cinemática de que estamos saliendo de las instalaciones si lo hemos hecho bien saldremos fuera de las instalaciones con el vehículo correcto aquí lo tenéis vale y aquí os voy a mostrar que la matrícula ya no es una matrícula como habíais visto Negra Fantasma sino que ya tiene la numeración de esa Fagio que habíamos solicitado en este momento lo que hago es solicitar el centro de operaciones y me desplazo hasta él para guardar el vehículo y que quede constancia de que es un LG retro y podamos obtener el dinero aquellos que no tuvierais centro de operaciones si se os da el caso podríais hacerlo a través de la oficina del garaje del Meisbank vale necesitaríais tener alguna plaza de garaje vacía y el taller entonces si no tenéis centro de operaciones lo lleváis hasta el garaje del Meisbank lo metéis en un garaje en el que hay plaza de aparcamiento vacía para que no salte la alerta de que el garaje está lleno de lo contrario perderíais el vehículo entonces lo metéis al garaje una vez que entréis al garaje se baja automáticamente del coche una vez que se baja os volvéis a subir y le dais cruceta derecha para modificar algo en el taller lo que sea vale una vez habéis hecho esto el vehículo ya quedaría guardado y mi compañero en este caso Rulo mi amigo Rulo sigue bugueado en las instalaciones con lo cual yo podría seguir duplicando vehículos de forma masiva las veces que quisiera entonces lo único que tengo que hacer es volver a las instalaciones nuevamente nos vamos a encontrar la cinemática de ascensor bajando con él porque él sigue bugueado dentro vale y tendríamos que repetir exactamente los mismos pasos es decir subirnos al vehículo sabéis que si nosotros aceleráramos con R2 nos sacaría las instalaciones por eso hacemos esto yo me subo al vehículo una vez estoy sentado como piloto vale sin tocar el R2 sin acelerar el vehículo Rulo va a venir se va a colocar al lado mío y lo va a hacer como os he dicho os repito porque es el paso que soléis fallar y es importante él lo que hace es que se coloca al lado de la puerta y para subir clica triángulo triángulo y la segunda vez lo deja presionado para que cuando yo me bajo del vehículo aquí lo vais a ver aquí lo hemos hecho mal porque yo he abierto la puerta tarde vale entonces ahora vamos a hacerlo yo tengo que pulsar el triángulo para bajarme el vehículo cuando hace él el gesto de subirse ahí perfecto y él como lo tiene presionado le coloca de conductor entonces él puede mover el vehículo por las instalaciones sin ningún problema y va a volver a hacer los mismos pasos que hemos hecho anteriormente colocará el vehículo de manera que las puertas queden bloqueadas yo me salgo al exterior de las instalaciones pido un vehículo que os recuerdo que vais a perder va a desaparecer con lo cual que sea un vehículo que no os importe para obtener su matrícula y vender los coches con matrículas limpias y volvería a hacer y volvería a hacer lo mismo o lo llevaría a mi centro de operaciones o lo llevaría al garaje del imagebank bueno aquí elimino esa moto lo voy a almacenar esa moto vale porque no la quiero perder y voy a solicitar un afagio os vuelvo a mostrar aunque la veis en el minimapa que el afagio está allí pero en esta ocasión es azul ya que la rosa ya la había perdido con lo cual tengo un número de matrícula distinto para también poder volver a vender este vehículo con una placa totalmente limpia vale una vez hemos conseguido el vehículo del que vamos a obtener la plaza y le tenemos fuera de las instalaciones hacemos los mismos pasos entramos en las instalaciones comprobamos desde el punto amarillo de salir de las instalaciones pulsando triángulo que podemos teletransportarnos al coche directamente y si todo está ok nos vamos al punto amarillo de las instalaciones y pulsamos a la vez triángulo y X si los hemos pulsado a la vez se ve una imagen de un milisegundo del coche y que salimos de las instalaciones ahí está salimos de las instalaciones con el vehículo si tenéis centro de operaciones como veis en el minimapa aparece esa parabólica que es el centro de operaciones que debido al bugueo no se ha movido de su sitio y aquí yo lo único que hago es que lo guardo lo vuelvo a bajar y lo vuelvo a subir para que quede constancia de que es un LG retro personalizado aquí lo que voy a hacer es mostraros la fecha en la que se está grabando el vídeo para que sepáis que no es el modo anterior que parchearon sino que es un modo nuevo y que está funcionando en este momento y hasta aquí el vídeo de hoy aprovecho para despedirme diciendo como sabéis que esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo familiar chau